hermanos, unámonos a la oración de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén muy bien, según lo que hemos anunciado vamos a comentar ahora sobre la soledad ese misterio de soledad que hay en Cristo que es interesantísimo pero todavía se vuelve más interesante cuando hacemos la comparación con Juan Bautista entonces vamos a mirar un poco la soledad de Juan, en qué consiste y por qué se da y luego qué tipo de soledad tiene Cristo porque no es tan obvia como aparece empezamos por Juan Bautista por cierto hay un himno de la liturgia de las horas que lo llama profeta de soledades me parece que se reza el 29 de agosto en la memoria del martirio de Juan Bautista profeta de soledades labio hiciste de tus iras para fustigar mentiras y proclamar verdades algo así dice esa poesía que es un himno eso está en la liturgia de las horas la soledad de Juan Bautista es bastante visible el lugar donde él creció y el lugar donde él realiza su ministerio es en el desierto nos dice Lucas el evangelio de Lucas en el capítulo primero nos dice que él creció en el desierto hasta que se manifestó a Israel pero cuando se manifestó pues estaba en el desierto sabemos que el desierto pues es lugar privilegiado de revelación de conversión según aquello que nos había contado el profeta Oseas podemos decir que la vida misma de Juan ya es un mensaje por eso su profecía tiene tanto impacto porque es que la manera de vivir de él ya era un mensaje y esto no es nuevo con Juan Bautista varios de los profetas del antiguo testamento manifestaron su profecía no solamente hablando sino con acciones así por ejemplo Jeremías tiene esa escena que parece como absurda de un cinturón muy costoso un cinturón de lino que después lo mete ahora me estoy confundiendo si es Jeremías o es Ezequiel el que le pasa eso y entonces mete el cinturón junto al río y claro con el paso del agua al cabo de unos meses está completamente arruinado ese cinturón y eso pues está mostrando lo inútil, lo estéril que se ha vuelto el pueblo de Dios los profetas utilizan así a veces acciones esto si recuerdo con seguridad que Ezequiel antes de que llegara el sitio el asedio a Jerusalén Ezequiel de noche excavó abrió un hueco en la muralla y salió de noche con un pequeño un pequeño equipaje y claro la gente se extraña ¿por qué haces eso? ¿por qué dañas la muralla? ¿qué pasa? y él dice el rey el rey va a hacer lo que yo estoy haciendo y así sucedió efectivamente se decías que fue ejerció el cargo de rey no era propiamente rey se decías pues se fugó cuando ya vio la cosa completamente perdida con el asedio entonces los profetas hablan también con acciones pero en el caso de Juan Bautista esto se vuelve todavía mucho más permanente y si se quiere más profundo porque Juan Bautista toda su manera de vivir la manera como come se alimenta de lo que da el desierto la manera como viste se viste lo que da el desierto una piel vieja de camello todo eso está mostrando un hombre que ha convertido su vida en un mensaje su vida es es el primer mensaje y dar ese mensaje también es el propósito de toda su vida ¿por qué Juan vive en esa soledad? ¿por qué lleva esa vida tan extrema? la explicación más lógica que creo que conocemos es que la soledad de Juan es la libertad de Juan es decir como no depende de nadie nadie tiene potestad sobre él nadie tiene derechos sobre él el único que tiene derechos sobre Juan Bautista es Dios y en ese sentido Juan Bautista se convierte en el heraldo y en el testigo de los derechos de Dios cuantas menos dependencias tenemos en esta tierra pues más libres somos y más podemos hablarles a todos y ahí está el caso de Juan Juan les habla a todos llegaron allá unos soldados y Juan les dice no extorsionen a la gente y y así les puede hablar a todos a Herodes le dice tú puedes ser lo que quieras pero tú no puedes vivir con tu cuñada como si fuera tu esposa esa libertad de de Juan es una consecuencia de la soledad es decir la soledad lo vuelve libre la soledad hace que tenga menos compromisos y esto es interesante luego vamos a hacer la comparación con Cristo porque aunque Cristo no tiene una vida tan extrema como lo de Juan exteriormente hablando Cristo si preserva esa libertad Cristo si cuida esa libertad de modo que de modo que la palabra de Dios permanezca permanezca libre una idea que también encontramos en San Pablo cuando lo encarcelan a Pablo tuvo como dos o tres periodos en la cárcel cuando lo encarcelan él dice yo estoy encadenado pero la palabra de Dios no está encadenada él preserva la libertad de la palabra entonces en el caso de Juan Bautista parece que la soledad de él tiene ese sentido es independencia de los poderes de este mundo la soledad de Juan también es una muestra de que Dios es poderoso de que Dios es providente de que Dios no le va a faltar al que confía en él entonces podemos resumir el caso de Juan en esos dos mensajes la soledad de Juan es un mensaje de independencia frente al mundo y la soledad de Juan es un testimonio de la providencia de Dios no es difícil aplicar estos dos mensajes a nuestra vida como consagrados y como sacerdotes el sacerdote que vive bien su vocación el sacerdote que vive con coherencia su vocación pues está mostrando las dos cosas está mostrando que los intereses y los grandes valores y las modas de este mundo no tienen poder sobre él pero claro primero tiene que vivirlo para que se lo crean y también está mostrando que Dios es providente y que Dios es providente en todos los aspectos de la vida la fuerza que en ese sentido la fuerza profética que en ese sentido adquiere por ejemplo el celibato o un voto de castidad es algo impresionante si la persona tiene un voto de castidad pero está viviendo con trampa en el fondo lo que está diciendo es Dios Dios no es suficiente Dios no Dios no es suficiente yo tengo que arreglar lo mío a mi manera que es una situación que se presenta con alguna frecuencia entre hombres y mujeres consagrados creo que se presenta más entre los hombres lo que está diciendo en su infidelidad el sacerdote el religioso que hace trampita como a veces se dice lo que está diciendo es Dios no me pudo arreglar el tema de la afectividad Dios no no pudo no pudo coordinar no pudo organizar el tema de mi sexualidad entonces yo ese tema lo organizo yo ese tema yo lo lo resuelvo a mi manera yo esto lo resuelvo a mi manera y lo resuelvo pues con una relación tramposa con hombre con mujer como sea y vienen todas las historias los escándalos los abusos y todo lo demás por el contrario el sacerdote que vive en plenitud su vocación se convierte y esta es una idea muy bonita que aprendí en un retiro hace unos años se convierte en inexplicable nosotros estamos llamados a ser gente inexplicable que nuestra alegría sea inexplicable yo tuve una experiencia muy bonita con unos amigos misioneros también dominicos misioneros en en Taiwán y y me comentaba uno de ellos la extrañeza de la gente de allá de Taiwán una sociedad supremamente compleja Taiwán porque tiene desde indígenas y campesinos con un nivel de instrucción mínimo hasta la super tecnología que muchas veces hemos oído ¿no? de Taiwán bueno en esa sociedad tan compleja es muy frecuente que las personas tengan como su válvula de escape mucha situación de alcohol por ejemplo hay mucho alcoholismo pero la sociedad de Taiwán es un poco un poco hipócrita si uno mira por ejemplo los medios de comunicación o por lo menos así era hace unos 15 años que estuve allá si uno mira los medios de comunicación se diría que son bastante modestos pudorosos si uno va por la calle uno se da cuenta que hay toda una cultura lo mismo pasa en China eso lo noté también en Hong Kong en Macau uno ve que las mujeres no es solamente que se visten más cubiertas o sea no se muestran tanto sino que su comportamiento también es muy modesto muy pudoroso los colores que utilizan son muy discretos pero me decía este padre que ya por supuesto él sí conoce la realidad de allá me decía que hay mucha hipocresía en esas sociedades y que por debajo hay todo tipo de cosas adicciones al juego adicciones a la pornografía adicciones a la prostitución de todas las clases entonces la historia va aquí ya con cierta confianza que le tenía uno de los uno de los lugareños uno de los personajes de allá le preguntaba bueno pero usted como hace porque es que yo no veo que usted beba ni fume no veo que tenga ninguna mujer no le conozco ningún llamaríamos nosotros tal vez informalmente un enredo no le veo ningún enredo usted como hace y me quedó sonando esa idea no que el buen sacerdote es inexplicable el buen sacerdote se convierte como en una especie de de acicate casi diríamos de provocación para la mente usted como hace el buen sacerdote el sacerdote que vive su vocación con alegría con generosidad con una mente estable con un afecto sano y que no tiene trampitas ni de licor ni de neurosis ni de juego ni de sexo es un personaje inexplicable y en el fondo en el fondo eso tiene mucho que ver con la misión tanto de Juan Bautista como de Cristo son personas inexplicables a veces creemos que lo inexplicable de Cristo está únicamente en los milagros porque la gente preguntaba bueno los discípulos preguntaban quien es este al que obedecen el mar y los vientos quien es este pero pero realmente Cristo es inexplicable no solamente y quizás no principalmente por lo sobrenatural sino es lo natural pero vivido de una manera extraordinaria como dice uno de los afiches que está por ahí en esta casa vivirlo ordinario de manera extraordinaria entonces el sacerdote que vive utiliza las cosas de este mundo pero no es un idólatra del consumo tiene amigos pero no está encadenado a ningún afecto tiene proyectos pero no está encadenado a sus caprichos el sacerdote que obra de esa manera el religioso que obra de esa manera se convierte en un ser inexplicable de donde viene tu alegría de donde viene tu paz eso de donde viene eso era lo que le preguntaba aquel amigo al misionero allá en Taiwán le decía usted como hace finalmente o sea yo no veo que usted se esté drogando ni se esté emborrachando yo veo el trabajo que usted hace como lo logra como lo logra algo así es Juan Bautista Juan Bautista es un hombre absolutamente extraordinario es una vida inexplicable y esas vidas inexplicables son las que de alguna manera revientan los prejuicios y revientan los esquemas que hay contra Dios Juan Bautista pasó de la soledad del desierto a la soledad de la cárcel pero aún encarcelado sigue siendo un estorbo este es un dato que nos muestra que él era inexplicable porque quieren ejecutarlo porque ese odio hacia él porque quieren ejecutarlo porque porque aún en la cárcel donde ya no podía predicar a las multitudes donde en cierto sentido lo habían silenciado aún en la cárcel Juan Bautista sigue siendo una denuncia una denuncia viva hasta que finalmente pues tienen que acabar con él hay un parecido con esta historia que se ha dado en Nicaragua con estos dos obispos y un buen número de sacerdotes Monseñor Rolando Álvaros Monseñor Isidoro Mora dos obispos y luego cerca de 18 sacerdotes entiendo yo y fíjate que ya ellos no podían hablar ya los habían silenciado y sin embargo el régimen no 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 logra su objetivo por supuesto no podían matarlo porque ustedes saben que las tinieblas van aprendiendo entonces sabían que si los mataban los convertían en mártires entonces no podían eliminarlos además había una cantidad de gente incluso gobiernos seculares de Naciones Unidas de la Unión Europea llegaron mensajes al gobierno de Ortega diciendo que pasa denos pruebas de supervivencia como están ellos no podían matarlos entonces llega un momento en el que no saben que hacer y tienen que expulsarlos tienen que sacarlos del país entonces algo parecido podemos decir aquí solo que en aquella época pues no había Unión Europea ni Naciones Unidas ni cosa parecida entonces pues lo acabaron es decir Juan con su soledad y Juan con su coherencia realmente es fecundo y es tan impresionante el testimonio de Juan esto lo sabemos por el libro de los hechos de los apóstoles el testimonio de Juan es tan impresionante que ustedes recuerdan que el apóstol San Pablo por allá en sus correrías en sus misiones apostólicas se encuentra con unos cristianos y les pregunta en Éfeso y les pregunta recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe y ellos le dicen ni siquiera sabíamos que existía un Espíritu Santo Juan no sino Pablo les pregunta y que bautismo recibieron el bautismo de Juan o sea usted póngase a pensar donde está Éfeso y póngase a pensar donde está el Jordán y la noticia de la santidad de Juan era tan fuerte que había gente que había prolongado el bautismo de Juan hasta esas lejanísimas tierras porque ya Éfeso pues está más cerca de Europa que del Medio Oriente entonces eso demuestra el poder de la soledad de Juan el poder de una soledad fecunda quiero cerrar esta parte de Juan Bautista comentando un pasaje que es un poco de difícil interpretación o por lo menos tiene varias interpretaciones es el Evangelio de Mateo capítulo 11 versículos del 2 al 6 estando ya Juan en la cárcel envía unos discípulos suyos a dos de sus discípulos a que le hagan a Cristo esta pregunta ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro el término el que ha de venir que en griego se dice con una sola palabra joerjómenos el que ha de venir o el que viene ese término indudablemente es un término llamémoslo así técnico en el sentido que tenía un sentido muy preciso es el profeta es el mesías ese es el erjómenos eres tú eres tú el erjómenos eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro y hay como dos líneas de interpretación sobre ese pasaje algunos dicen que Juan en la soledad de la cárcel y en la humillación y maltrato de la cárcel en algún momento se ve como azotado por la duda porque toda la vida de él había estado orientada pues a anunciar la llegada del mesías y quizás en algún momento pues él sentía que su certeza se fracturaba o estuvo tentado de alguna manera en la fe y busca como una confirmación pero si uno mira el evangelio esa interpretación que es humanamente digamos muy lógica esa interpretación no tiene sustento en el sentido de que por ninguna parte en ningún otro pasaje de los evangelios aparece Juan dudando de nada o sea realmente es algo que uno le puede poner al texto en nombre llamémoslo así de la humanidad que todos tenemos pero hay otra interpretación más bonita que es con la que yo me quedo y que tiene más sentido y tiene respaldo en otros textos y esa interpretación mucho más bella es esta Juan Juan no dudaba de Cristo Juan estaba desprendiéndose y despidiéndose de sus discípulos estaba entregándolos Juan es el hombre que lo perdió todo Pablo tiene una expresión impresionante me parece que en la carta a los filipenses donde dice que por él por Cristo por él lo perdí todo y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo eso dice Pablo yo creo que exactamente las mismas palabras las podría decir Juan Bautista por él lo perdí todo porque en el fondo si Juan está en el desierto es por eso porque lo ha entregado todo por Cristo toda la predicación de Juan se dirige hacia Cristo detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo es giróteros es más fuerte que yo porque estaba antes de mí con ese lenguaje así un poco críptico Juan estaba anunciando el propósito de su misión quien eres tú eres el profeta no yo no soy el profeta eres el mesías yo no soy el mesías entonces quien eres para que podamos llevar una respuesta a los que nos enviaron yo soy la voz del que clama en el desierto preparen el camino del Señor o sea toda la vida de Cristo perdón toda la vida de Juan está en función de Cristo entonces es humanamente explicable que él entrara no sé en un momento de crisis él se preguntara bueno y qué tal que yo lo haya apostado todo en vano pero eso es una cosa que nosotros le ponemos al texto en cambio lo de entregar los discípulos eso sí tiene mucha lógica porque recordemos que en el evangelio de Juan Juan Bautista entrega a sus discípulos claro cuando dice este es el cordero de Dios y entonces se van ellos se van esos dos discípulos que al parecer eran Juan y Andrés salen detrás de Cristo o sea que Juan Bautista es el hombre que lo pierde todo y en ese sentido ese ese acto de la cárcel pareciera ser algo así como un último acto de amor y de desprendimiento es algo que uno lo conmueve este hombre que lo único que tenía en la cárcel era el consuelo de sus amigos que le rodeaban que le visitaban y en la práctica lo que está diciendo Juan es váyanse váyanse quédense con Cristo o sea yo me quedo sin nada es realmente un despojo absoluto hay otros santos que han practicado esa especie de despojo absoluto entre los padres del desierto por ejemplo y luego de un modo impresionante y gracias a Dios dejándonos un testimonio escrito tenemos el caso de San Juan de la Cruz otro Juan que también es un enamorado de eso de perderlo todo entregarlo todo por Cristo esa es un poco la reflexión que hacemos sobre la soledad de Juan Bautista hablemos ahora sobre la soledad de Cristo digamos una primera parte porque luego tenemos que centrarnos un poco más eso será en otra predicación Dios mediante tendremos que centrarnos en la parte de la cruz y la muerte pero aquí hablemos del ministerio de Cristo y hablemos de la soledad de Cristo al principio no parece que él esté solo de hecho según cuenta Mateo 11 19 fue calumniado por ser un comilón y un borracho y claramente pues comilón y borracho pues es más bien gente de banquetes y de reuniones no parece que Cristo esté solo porque tiene sus apóstoles tiene multitud de discípulos porque lo siguen multitudes pero mis hermanos la meditación sobre la soledad de Cristo es una de las cosas más hermosas y más importantes que podemos hacer como hombres consagrados porque al meditar sobre la soledad de Cristo y luego volvernos sobre nuestros propios episodios de soledad como cada uno lo esté viviendo al hacer esa ida y vuelta entre la soledad de Cristo y la propia se va haciendo como un tejido de alianza como una especie de pegamento como una especie de pacto personal entre el sacerdote y Cristo y esto es de lo más saludable que puede acontecernos tener ese pacto porque si nosotros aprendemos a vivir nuestras soledades que todos las tenemos y repito de muchas maneras por decepciones de la familia por problemas en la comunidad por deseos afectivos si nosotros aprendemos a vivir nuestras soledades en clave de Cristo y en unión con Cristo victoria asegurada victoria asegurada bueno entonces vamos a hacer la reflexión sobre la reflexión sobre la soledad de Cristo es verdad que lo sigue mucha gente pero el mismo Cristo se da cuenta que lo siguen por interés esta parte de nuestro retiro tiene muchísimas citas bíblicas yo simplemente las voy a leer luego les puedo compartir con todo gusto estos apuntes pero es para advertir que van a hacer muchas citas porque es interesante ir directamente a los textos no inventarse nada en Juan 6.26 que es donde se relata la multiplicación de los panes versión de Juan dice dice Juan 6.26 que a ver como fue el orden recapitulemos como fue ese texto estamos en Juan 6 primero está la multiplicación de los panes ¿por qué? porque muchísima gente lo sigue él se compadece de ellos los discípulos dicen que no hay como comprar pan para tanta gente que los despida que ellos vayan a comprar bueno Cristo realiza el milagro la gente come hasta saciarse después Cristo envía a los discípulos en una barca él se queda despidiendo a la gente y después de que él despide a la gente ahí viene un episodio de soledad él sube solo a la montaña a orar mientras tanto estos discípulos se apartan de la orilla ya van bien adentro en el agua en el mar ese Cristo se acerca caminando a ellos sobre el agua hay gente que quiere negarle el milagro de la multiplicación de los panes a Cristo entonces supongo que tendrán que negar también el de caminar sobre el agua dirán que había piedritas o alguna cosa así pero bueno gracias a Dios nosotros no tenemos que ser mezquinos nosotros creemos en milagros y los hemos visto entonces Cristo se va caminando hasta donde están ellos llegan a la otra orilla y bueno en ese mismo capítulo la gente que lo vio partir y que se queda extrañada este como llegó allá van a buscarlo ahí es donde está Juan 6 26 que pasa en Juan 6 26 dice Cristo ustedes me buscan no porque hayan visto los signos sino porque comieron hasta saciarse o sea el tema de ustedes el discipulado de ustedes se llama un discipulado de barriga ustedes me siguen guiados por la panza eso es ese es el motivo por el que ustedes me siguen a mí o sea que si hay mucha gente pero es gente interesada y ahí empieza la soledad de Cristo Cristo es demasiado inteligente y está demasiado despierto para no darse cuenta de que la gente lo está buscando por interés y usted mientras yo voy diciendo esto usted vaya conectando con su ministerio sacerdotal como decía una vez un obispo que fue compañero mío de estudio lo cual me aterra porque ya yo tengo que decir que tengo compañeros de estudio que son obispos eso es preocupante o sea de ahí se deduce por favor qué edad tiene el tipo bueno en todo caso este obispo decía que a nosotros sacerdotes nos pasa lo mismo que a los médicos para qué busca la gente un médico para que lo sane para que le resuelva un problema y eso va creando quieras que no eso va creando una descompensación una cierta descompensación emocional porque es un poco sentirse usado eso de que aparece la gente cuando hay un problema se les arregla el problema y se desaparecen una vez que te pase no es tan grave pero cuando tú ya llevas 5 10 20 30 yo ya tengo más de 30 años de sacerdocio después de más de 30 años de sentir que la gente llega te usa y se va llega te usa y se va pues hay un momento en el que tú empiezas a sentirte descompensado y es muy probable que surja dentro de ti la misma pregunta que le hizo el apóstol San Pedro a Cristo y esa pregunta fue oye nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido que nos va a tocar pero esa pregunta que recibió la adecuada respuesta de Cristo esa pregunta hay que tener mucho cuidado porque esa pregunta es la que ha destruido muchas vocaciones que me va a tocar o sea que saco yo con esto donde está la ganancia para mí para mí y ahí vienen temas de dinero y ahí tienen y vienen temas de prestigio de poder todas esas búsquedas sacerdotales impías todas esas búsquedas sacerdotales finalmente son eco de la pregunta de Pedro a mí que me va a tocar o sea yo estoy dele que dele machaque machaque trabaje que trabaje que me va a tocar a mí entonces yo conocí el caso por ejemplo un caso muy vergonzoso de un obispo en este caso es público el del obispo paraguayo que él tenía su ministerio episcopal y todo pero pero espérate que es que yo doy para más realmente si lo de la mitra está bien ok pero pero yo doy para más por ejemplo presidente de la república doy para más o sea que es lo que me va a tocar a mí entonces Cristo se da cuenta de que esta gente es interesada pero lo impresionante de Cristo que es lo mismo que vamos a encontrar en los siguientes pasajes es que Cristo se da cuenta de todo y sigue amando eso es lo impresionante de ser sacerdote uno no es ningún tonto uno se da cuenta de las cosas uno se da cuenta que muchas veces actúan con nosotros como usándonos por supuesto eso no significa que uno se deje usar de cualquier manera porque el criterio para nosotros no es simplemente dejar que nos usen sino que en medio de los intereses que las personas tienen en medio de esos intereses como se puede hacer avanzar como se puede empujar hacia adelante el proceso de esta persona yo sé por ejemplo que esta persona solo habla conmigo cuando tiene problemas yo creo que todos hemos conocido jóvenes tanto muchachos como muchachas que nos buscan pero nos buscan porque están mal están mal con el papá están mal con la novia están mal con los amigos están mal en el trabajo y después vuelve y me busca yo ya sé que cada vez que me busca me busca porque tiene un problema en el trabajo con la novia o lo que sea yo ya sé que me está buscando así ya lo tengo claro bien ¿qué debo hacer ahí? ¿rechazarlo porque es una persona interesada? no debo tratar de aprovechar el momento del encuentro para que el camino de esa persona avance un poquito avance un poquito ¿qué hago para que este muchacho que solo me busca cuando se siente mal con los papás no se limite a eso sino que su proceso se mueva un poco ¿qué puedo hacer? y hay santos que han tenido un gran talento para eso yo cada año creo que admiro más por ejemplo a San Juan Bosco San Juan Bosco era perfectamente consciente de que los muchachos que iban a los talleres él empezó con unos talleres y después ya realmente acogió para que vivieran ahí jóvenes pero él empezó con una especie de trabajo como escuelas técnicas diríamos nosotros pero junto a las escuelas técnicas les ofrecía otras cosas lo que hoy llamaríamos recreación formación humana ¿para qué iban esos muchachos allá? interesados pero el asunto es ¿cómo recibo yo a la persona interesada? y no para provecho mío sino para provecho de la misma persona en Cristo intento empujar el proceso que avance un poco más ese es el amor cristiano ese es el amor sacerdotal pocos muestran agradecimiento y pocos muy pocos quieren darle gloria a Dios recordemos el pasaje de los 10 leprosos Lucas 17 del 11 al 18 dice Cristo ¿no quedaron los 10 curados? ¿sólo ha vuelto este extranjero para dar gloria a Dios? entonces ahí se enfrenta él con la ingratitud Cristo se enfrenta también con la esterilidad de su misión lo expresa con dolor en el evangelio de Marcos allí donde dice hay de ti Corozain hay de ti Betsaida porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti hace tiempo se hubieran convertido y tú Cafarnaún y esa predicación la hizo en Cafarnaún y tú Cafarnaún ¿crees que vas a escalar el cielo? camino del infierno vas porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que en ti se hubieran convertido y subsistirían hasta hoy o sea que Cristo experimentó también la frustración de una misión sin mucho éxito realmente acercarnos desde este ángulo a Cristo puede ser verdadera conversión para nuestro ministerio porque yo creo que todos probablemente todos los que estamos aquí hemos pasado por eso un esfuerzo una tarea a ver hagamos esta misión trabajemos de este modo y a veces con personas específicas uno experimenta fracasos estrepitosos y otras veces programas pastorales a ver abordemos de este modo no funcionó y en esos momentos uno se siente incomprendido se siente solo esto lo resume el evangelio de Juan capítulo 1 versículo 11 donde dice vino a los suyos y los suyos no lo recibieron es incomprendido también por su familia otro pasaje apenas un par de versículos en Marcos nos cuenta eso que fue la familia recogerlo porque decían que estaba loco que estaba loco entonces está la soledad de la incomprensión está la soledad de la hipocresía de la gente que nos la recuerda Juan 2 24 25 dice Juan 2 24 él no se fiaba de la gente hay un pasaje simpático que está inmediatamente después de esto que es la visita de Nicodemo a Jesús y digo que es simpático sobre todo porque es que están estos versículos 24 25 que nos dicen que Jesús no se fiaba de la gente y lo que sigue ya es el capítulo tercero y en el capítulo tercero lo que aparece es la visita de Nicodemo y a mi me encanta como llega Nicodemo con toda su diplomacia toda su hipocresía maestro o sea partamos de la base de que Nicodemo era de las autoridades en ley judía en Jerusalén como se lo recuerda Jesús al final de ese pasaje y le dice y tu eres el maestro de Israel y no entiendes de estas cosas o sea Nicodemo no era cualquiera Nicodemo y Gamaliel y otros otros de esos esos eran los los duros ahí eran los los maestros y Nicodemo hace un acto retórico de humildad va donde Cristo y le dice maestro rabí sabemos que vienes de parte de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no lo envía así pues con el elogio ¿no? lo que llaman en oratoria clásica la captacia o benevolencia ¿no? trato de entrar bien trato de caer bien y Jesús le responde con bastante brusquedad mira como quien dice dejémonos de bobadas aquí guarda tu diplomacia para otro momento conmigo no te va a funcionar eso el que no nazca del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios entonces tú date cuenta que Nicodemo estaba por aquí con su diplomacia y Jesús le responde por acá y le dice mira déjate esas historias entonces ya Nicodemo cambia el lenguaje ya se muestra el verdadero Nicodemo que era sarcástico y si uno está viejo ¿qué? vuelve y se mete en el vientre de la mamá ¿o qué? ese si era Nicodemo o sea ya no es el Nicodemo diplomático ya no es el Nicodemo elegante ya ese es el verdadero Nicodemo ahora si salió y eso es lo que Jesús hace con uno Jesús lo lleva a uno a la sinceridad déjate de historias tú sabes revestirte de muchas diplomacias y sabes presentarte y tú te empacas y te vendes bien conmigo no te va a funcionar eso ese es Cristo conmigo no te va a funcionar eso las cosas son así así y así esta es la realidad ese es Cristo Jerusalén la ciudad santa la ciudad de Dios el lugar escogido para que more el arca el sitio de los sacrificios la corona de la alianza Jesús no lo reconoce ni le recibe exclama Cristo en Mateo 23 37-39 cuántas veces quise reunirte como una gallina reúne sus polluelos y tú no has querido por eso se te va te van a sitiar te van a despojar y llora Cristo en tierra santa está esa esa escuela iba a decir no hay por qué sabía esa palabra ese templo un templo que se llama así Jesús lloró bueno el señor lloró dominus flevit y esa ese templo recuerda ese momento en el que Cristo mira la distancia a Jerusalén y se le escurren las lágrimas diciendo no entienden no entienden no reconocen no captan no lo entienden esa es la soledad de Cristo ahí tienes la soledad de Cristo Cristo había dicho en Lucas 6 26 que la señal de un falso profeta es que todo el mundo lo quiera cuidado porque eso también nos puede tentar a nosotros ese deseo de que todo el mundo nos quiera quiero decir es señal de un falso profeta hay de vosotros si todo el mundo habla bien de vosotros o sea que un don que necesita el sacerdote es saber crear enemigos el sacerdote que cae bien a todos probablemente le cae también bien al diablo decía por allá un predicador el sacerdote que le cae bien a todos le cae bien al diablo pero la primera carta de Pedro nos advierte que no te vayan a castigar por ser un criminal es bueno que te acusen pero es malo que tengan razón eso es una interpretación muy bonita de ese versículo de la primera carta de Pedro es bueno que te acusen eso es una gran señal que te acusen es bueno pero malísimo si tienen razón porque si tienen razón quiere decir que tú no estás dando ningún testimonio pero ser calumniado ser perseguido ser incomprendido por ser fiel a Cristo el texto griego dice Geneke Nemu por causa mía por causa mía eso es lo interesante que te calumnien es bueno que te persigan es bueno que te acusen es bueno pero que sea por Cristo por Cristo porque si te están persiguiendo porque tienes un problema con la ley eso no es ninguna virtud claro está entonces eso lo vivió Cristo con los discípulos lo lamento mal sobre todo hay un tema que los discípulos no entendían pero hay un versículo que lo encontré gracias a Dios preparando esto que es Marcos 9.32 y Marcos 9.32 es muy bueno porque es que dice que no le entendían él estaba hablando de que el hijo del hombre va a ser entregado y tal y dice los discípulos no le entendían y les daba miedo preguntar sobre eso es decir que ellos estaban en la ilusión ellos estaban imaginándose otra cosa ellos estaban dormidos soñando y ahorita vamos a ver que era lo que ellos soñaban ellos estaban dormidos soñando y no querían que los despertaran porque Jesús varias veces les dijo el hijo del hombre va a ser entregado tú viste lo que él dijo no yo no y nada yo no sé una cosa que él tiene ahí un enredo que él tiene ahí de no sé qué que el hijo del hombre lo van a torturar y que lo van a y va a morir y va a resucitar al tercer día no no una parábola algo raro yo oí como un ruido ahí una cosa pero con el trueno ese que cayó no 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 entendí no entendí hay veces que uno no quiere entender hay veces que uno no quiere entender porque el evangelio es demasiado claro el evangelio dice mira es tomar la cruz cada día y uno no quiere entender eso uno no quiere el lenguaje de la cruz que lo tenemos que comentar Dios mediante mañana creo que alcanzamos mañana vamos a comentar sobre esto de la cruz o si no el domingo pero está ese tema hay veces que uno no quiere entender uno no quiere entender eso de que si el grano no cae en la tierra y muere no, uno no quiere yo prefiero ser grano en la cena a mí cuídeme aquí yo estoy muy bien así me siento muy bien como grano me siento perfecto no tengo ningún problema en seguir siendo un grano y uno no quiere uno no quiere caer en la tierra y morir no quiere uno no quiere morir los discípulos no quieren entender nada de ellos ¿por qué de eso? ¿por qué? porque los discípulos tenían su proyecto ¿cuál era el proyecto de los discípulos? para entender el proyecto de los discípulos hay que entender que a Cristo lo llamaban hijo de David hijo de David significa tú eres el Mesías pero hijo de David también significa que el camino que siguió David es el camino que tú vas a seguir Jesús de Nazaret ¿y cómo fue el camino de David? pues el camino de David tuvo mucho sufrimiento después él llegó al trono después un hijo de él llamado Absalón se rebeló contra él porque Absalón se consideraba el heredero al trono pero el preferido de David no era Absalón el preferido de David era Salomón porque Salomón era hijo de la mujer que él sí amó que empezó amándola en adulterio es otra cosa pero esa fue la mujer que él realmente amó y el hijo de la mujer amada llamado Salomón es el hijo que él quería que fuera rey el que quedó de rey pero Salomón no era el mayor entonces Absalón sentía se me va a ir la vida pues aquí de príncipe y príncipe y príncipe y luego sube el tal Salomón y yo en qué quedé ahí sí como decía una vez un curita bastante disgustado decía mire cuando yo era joven solo elegían obispos viejos ahora envejecí y empezaron a elegir jóvenes entonces en qué quedé así estaba Absalón Absalón decía bueno yo que el príncipe el príncipe y qué o sea cuándo voy a mandar yo finalmente Absalón se cansó porque no vio ningún futuro él dijo no va a haber trono para mí y empezó a mover hilos y a conseguir aliados y formó todo un ejército contra el papá y se sublevó y ya iban camino de Jerusalén y del palacio cuando David vio que la cosa iba de ese tamaño él dijo aquí va a haber un derramamiento espantoso de sangre y no es segura la victoria y entonces David salió de palacio y salió de Jerusalén por la cuesta de los olivos queridos amigos ese monte de los olivos conoció las lágrimas de David antes de conocer las lágrimas de Jesucristo entonces él sube por la cuesta del monte de los olivos y a dónde se va pues él atraviesa el Jordán se va a la Transjordania y allá empieza a vivir como en los viejos tiempos lo que le había tocado de joven a vivir en el monte a beber agua de arroyos a comer lo que pudiera por ahí por eso también pasaron un hambre terrible en tiempos del sacerdote aviatar y se entraron por allá al santuario para comer de los panes que estaban presentados porque sufrían hambre tenían que esconderse en cuevas y estaban amenazados ni más ni menos que por Absalón hijo de David que era supremamente poderoso entonces todo este trasfondo lo necesita uno para entender la frase de los discípulos evidentemente toda esa gente la pasó muy mal pero muy mal los que estaban con David ustedes saben como termina esa historia Absalón muere de una manera que algunos dicen fue accidental y otros dicen que fue un accidente ayudado el hecho es que Absalón murió se murió Absalón David recupera el trono y por supuesto que cuando David recupera el trono los que habían sido fieles a David como su general que se llamaba Joab y como un sacerdote sacerdote significa que no solo era la tribu de Leví sino que era descendiente directo de Arón eso es lo que llama la Biblia sacerdotes llamado Sadoc de ahí vienen los saduceos entonces Sadoc y Joab y todos los que habían sido fieles a él inmediatamente ganan los primeros puestos porque David sabía yo puedo confiar en esta gente yo puedo confiar en Sadoc yo puedo confiar en Joab yo puedo confiar en los que han pasado las pruebas bueno esa historia que para nosotros puede ser un poco lejana pero que para ellos era una historia perfectamente conocida era su historia patria eso era lo que tenían los apóstoles en la cabeza o sea los apóstoles pensaban por allá en sus cuchicheos que creían que Jesús no oía pero acuérdese que Jesús tenía un oído super fino y un sueño muy liviano Jesús les oía el cuchicheo y el cuchicheo de los apóstoles ¿cuál era? ¿cuál era su cuchicheo? mal 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 pero deja que lleguemos a Jerusalén espérate que llegue el capítulo decía no sé no sé por qué dije eso ¿verdad? me salió espérate espérate que llegue espérate que lleguemos a Jerusalén era la cosa espérate que lleguemos a Jerusalén Jesús se va Jesús se va a tomar el poder le va a dar una patadota al corrupto ese viejo verde de Herodes Herodes sale a volar el zorro el zorro sale a volar Pilato va a ser expulsado llegamos al poder y cuando lleguemos al poder ahí sí se compone esto ya se acaba ese estar atendiendo viejitas y posesos todo el día ellos estaban saturados estaban saturados el problema y dele con esto y ya no eran solo las viejitas sino que las viejitas traían los niños también para que se los bendijera entonces ya estaban saturados ya no sabían qué hacer con eso pero deja 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 que esto se acaba ¿y qué hicieron entonces? pues cuando ya vieron que estaba cerca la llegada a Jerusalén la mamá de los cebedeos dice una versión que es la versión que es la versión de Mateo y la otra versión que es la de Lucas dice que ellos mismos Santiago y Juan fueron donde Jesús le dijeron mira ya estamos acercándonos a Jerusalén queremos pedirte alguna cosa y dice Jesús que será ya sabía que le podían pedir bueno uno a la derecha y otro a la izquierda o sea ya va a llegar el tiempo de repartir la torta entonces concretemos concretemos por favor uno a la derecha otro a la izquierda y les dijo Jesús no tienen ni idea eso lo determina el padre pero antes les dije ustedes si iban a beber el cáliz Cristo y fíjate el negocio que les hizo ustedes si son capaces de beber el cáliz que yo tengo que beber y ellos dijo peor no nos puede ir imagínate pasaban hambre dormían en descampado trabajaban todo el día no les quedaba tiempo ni para comer pero nosotros estaban incómodos también nosotros 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 claro 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 entonces ellos pensaban esto ya se acaba vamos a asegurar los puestos que demuestra esa historia el tremendo desnivel entre el lenguaje de Cristo y el lenguaje de ellos pero lo que a uno le da yo no sé si rabia tristeza o risa es que muere Cristo resucita Cristo hechos de los apóstoles capítulo 1 se les aparece el resucitado resucitado se les aparece y mira la pregunta que le hacen ahora sí ahora sí ahora sí no la había o sea con eso de la pasión tuya la pasamos muy mal señor muy mal y ellos no les ellos no les habían dado ni un azote ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí viene ya viene el desquite ahora sí y Jesús con esa paciencia miren los tiempos y las horas las maneja el padre ustedes dedíquense a orar por ahí hay algunas mujeres está también mi mamá que les va a ayudar a orar a ver si se les abre la porquería de cabeza esa que tienen y empiezan a entender algo y cuando llega el espíritu ahí sí empiezan a entender es el espíritu el que les empieza a abrir la comprensión el entendimiento bueno entonces esas son las distancias ¿no? obsérvese que en el huerto sus tres apóstoles más cercanos se quedan dormidos esa es la soledad de Cristo solo una vez les pidió que conste en los evangelios solo una vez les pidió acompáñenme porque la costumbre de él era orar solo acuérdate que después de los milagros él se subía a la montaña a orar solo después de que como cuenta Marcos capítulo 1 después de que sanó a tanta gente a la puerta de la casa de Pedro ya se fue todo el mundo a dormir Cristo también duerme pero duerme poco porque muy temprano cuando todavía estaba oscuro sale a orar Cristo oraba solo muchas veces el evangelio de Lucas cuando nos va a hablar del Padre Nuestro dice estaba Cristo orando y estaban los discípulos con él fíjate la construcción no dice estaban orando con él sino dice literalmente estaba Cristo orando y estaban los discípulos con él o sea que hay una distancia entre la oración de Cristo y los discípulos y es cuando le dicen ellos Señor enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos o sea que Cristo acostumbraba a orar solo solo una vez cuando se sentía triste hasta el punto de la muerte les pidió acompáñenme y cuál fue el fruto de esa súplica que no lo pudieron acompañar en el momento de la cruz todos les abandonan todos le abandonan la verdad es que los apóstoles no le entendían casi nada es dramático ese pasaje cuando Cristo les dice cuídense de la levadura de los fariseos y dicen ellos debe ser por lo que no trajimos pan pero Jesús que tiene oído fino dice mira espérate un momentico para no cachetearte vamos a arreglarlo de esta manera cuando repartí cinco panes entre cinco mil personas cuantas canastas sobraron doce y cuando repartí entre siete mil personas cuantas canastas sobraron siete todavía no entienden bueno todo esto que nos muestra y ahí terminamos por hoy porque porque recuerdo les recuerdo que hay que hacer una meditación específica sobre la soledad de la cruz del Señor todo esto lo que nos muestra es que Cristo estaba rodeado y solo estaba solo con respecto a su familia estaba solo con respecto a sus discípulos con respecto a las multitudes estaba solo pero estaba consciente de su soledad y lo que más le admira a uno estaba solo y consciente y seguía amando se daba cuenta de todo y seguía amando y esa es la soledad fecunda del sacerdote tontos no somos ilusos no somos no queremos irnos a vivir a una fantasía sabemos lo que estamos viviendo y sabemos a quien le hemos entregado la vida pero con la gracia de Cristo y con Cristo viviendo en nosotros también nosotros seguiremos amando gloria al padre al hijo y al espíritu santo como en el discípulo y siempre por los siglos de los siglos amén